Ensalada de trigo tierno y pollo crocante. Empezamos cociendo el trigo tierno en agua hirviendo con sal. Mientras vamos a dar sabor a la pechuga de pollo con sal, pimienta negra molida y aceite de oliva virgen extra. Masajeamos, cocinamos en el horno a 100 grados durante una hora. Vamos con el rebozo de la pechuga. Mezclamos yogur y queso crema con la varilla. Tiene que quedar una textura fluida y a la vez firme. No sé si me explico. Trituramos el maíz tostado y añadimos pimentón ahumado a la mezcla de yogur y queso crema. Para la vinagreta cremosa ponemos leche en el vaso americano y un chorrito de vinagre. Batimos a velocidad baja mientras agregamos un hilo de aceite de girasol y que vaya espesando poco a poco. Añadimos aceite de oliva virgen extra para acabar de darle el toque de firmeza. También le agregamos el aceite de la lata de anchoas y unas cuantas anchoas. Ponemos un poco de miel, las espinacas y seguimos batiendo. Nos va a quedar una mayonesa de color verde galáctico. Ya está cocido y refrescado el trigo así que lo alegramos con unos tomatitos cherry cortados por la mitad. Añadimos también cebolla morada picada fina, un kaki persimón, todo pelado y picado en daditos. Alineamos con un par de cucharadas de nuestra vinagreta atómica y mezclamos bien. La pechuga ya está asada y enfriada así que ha llegado el momento de cortarlo en tacos gruesos. Los bañamos en la mezcla de yogur y queso crema. Con mucho cuidadín los pasamos al cuenco de maíz picado y nos marcamos un rebozado ligero pero de escándalo. Para emplatar servimos la ensalada de trigo tierno en el plato y colocamos los trozos de pollo crocante por encima. Unos verdecitos por el que dirán y... ¡Tachán! Vaya ensalada marciana y deliciosa.